Yo me lo he metido, 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 calma la lección... Cuanto más se aislaba España del resto de Europa, más se encerraba el caudillo en su nostalgia, presidiendo como un antiguo monarca católico, las teatrales manifestaciones de homenaje público. María, María, se me va corriendo... El mundo exterior, declaró, no es importante, nosotros hemos de mirar hacia adentro. Quizás lo que más le impresionaba de los reyes católicos fue la unidad, o sea, la unidad de España, porque son los reyes que unifican los diferentes reinos que entonces existían. Fue la época de más grandeza de España. Pero tras la máscara de unidad, la autoridad absoluta de Franco tenía otro aspecto. Hoy en día, solo permanece el rastro de un episodio que ha sido desde entonces eliminado de la memoria oficial. En esta seca llanura de Castuera, hubo en otro tiempo un campo de concentración, uno de los muchos en los que casi medio millón de españoles fueron confinados después de la guerra civil. José Hernández estuvo allí recluido. Su delito, haber luchado en el bando republicano contra Franco. Había 70 barracones, así, con dirección así, con las calles correspondientes. Entonces, pues, esto era una fosa para que nos saltáramos, para acá, y ahí estaban las aguas de barra. Entonces, yo, era cuadrado, cada quina había una metralladura en el campo. Llevamos 12.000 y pico personas en un cuartel. Ya le digo que el tanto fue criminal. No, 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 no. La primera salida. Durante aquella represión, hasta los seguidores de Franco admiten que fueron asesinados unos 30.000 españoles durante los cinco años siguientes a la guerra civil. Otros afirman que la cifra se aproxima más a los 200.000. A partir de entonces, cientos de miles de sospechosos fueron investigados con precisión militar. Un archivo repleto con los nombres y la afiliación de los enemigos de Franco. ateos, liberales, comunistas y por otra parte los masones los masones eran la pesadilla de Franco no ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se traguasen en la sombra de las nocias masonicas y aún hoy liberada España de esta carroña todavía estas insignificantes manejadas políticas por mucho que se disfruten agradecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados el odio que Franco sentía por la masonería era tan obsesivo que llegó incluso a construir su propia logia masonica como recuerdo permanente de aquel particular descenso al infierno con un esmero patológico reunió todo tipo de extrañas reliquias símbolos para él del anticristo y del antiespañolismo del que debía salvar a la madre patria y por lo tanto la masonería al igual que el comunismo estaba prohibida Franco presidía un sistema judicial en el que la pena máxima por un acto de subversión era la muerte ni a pesar de las advertencias de sus colaboradores temía tomar él mismo la decisión final Franco no era un sanguinario no es que le gustara la sangre pero él tenía actuaba como con leyes de guerra consideraba enemigos a los que no pensaban como él en su mente estaba que el bien de España era él y era lo que él disponía las sentencias de muerte había un jefe jurídico de su gabinete que con todos los juicios militares porque se hacían los juicios militares le llevaba los casos con una explicación de cada caso y entonces él la solía firmar tomando café después de comer iba este señor llevaba los papeles y allí se firmaba este sí y este no esto es muy duro pero es que es así Franco decretó que se construyera un monumento en honor de aquellos y solamente aquellos que habían entregado su vida durante la guerra civil en defensa de los ideales que él representaba el mausoleo sería excavado en las rocosas entrañas de la tierra y recibiría el nombre de Valle de los Caídos entre los trabajadores más de 20.000 hombres había cuadrillas de prisioneros republicanos que trabajaron allí durante 20 años para que según palabras de Franco pudieran redimirse a través del trabajo coronando aquellos siniestros ideales Franco colocó una enorme cruz más alta incluso que la torre Eiffel sin embargo aquellos ideales no podían sobrevivir sobre la base de una economía que hacía aguas Franco necesitaba urgentemente ayuda del mundo exterior que había rechazado repetidamente sus propuestas en 1959 el líder del mundo libre puso pie en un país que había sido condenado al ostracismo por las demás democracias pero era la época de la guerra fría y España ofrecía un puesto estratégico contra la unión soviética además el enemigo de mi enemigo es mi amigo aunque este se llamara Franco para el caudillo Ike era una presa vital y Franco sabía perfectamente como seducirlo el intérprete del presidente en aquella visita lo recuerda con claridad esta enorme avenida de varios kilómetros de largo estaba repleta de gente empujando hacia el centro de la calle fue una impresión extraordinaria estaba empezando a oscurecer y la gente gritaba Franco había organizado una bienvenida que diera al presidente la impresión de que aquella tierra feliz debía ser ahora acogida con los brazos abiertos por las naciones civilizadas Eisenhower estaba asombrado por las gigantescas dimensiones de aquella multitud que empequeñecía cualquier cosa que hubiéramos visto antes lo miré y vi que reaccionaba muy positivamente ante aquel público tremendamente entusiasta los víctores eran realmente atronadores el general Eisenhower me preguntó ¿qué están diciendo? y le contesté dice Nike que es como se pronuncia en español su apodo en el edificio más alto de Madrid todas las ventanas habían sido tapadas excepto aquellas que formaban la palabra Nike la operación Nike fue la culminación de un largo proceso de regateo entre ambas naciones pues cada una quería lo que tenía la otra bases de los Estados Unidos sobre suelo español a cambio de dólares norteamericanos el general Franco le dijo que había podido comprobar la gran acogida del pueblo español y lo que sentía por él él respondió que tenían intereses comunes tenían problemas comunes y un adversario común la unión soviética si Nike estaba contento también lo estaba Franco gracias a Norteamérica España se uniría al club de las naciones occidentales por fin Franco podía empezar a relajarse y a cultivar una imagen diferente ya no era el caudillo en plena cruzada sino un hombre paternalista y generoso que protegía al pueblo español y resultaba mucho más fácil ahora que gobernaba bajo un despegue económico algo que apenas comprendía pero del que siempre se declaró responsable excelencia Nodo quiere también felicitarle y recoger sus palabras para los espectadores de nuestro noticiario yo saludo y felicito al Nodo en este 20 aniversario de su fundación y de esta paz y tranquilidad de España envío mis votos de paz y de felicidad para todo el mundo del año 1963 gracias excelencia detrás de aquella fachada paternal sin embargo se seguía imponiendo una política represiva algo que Franco comprendía perfectamente en toda Europa los años 60 fueron el comienzo de una nueva era de libertades sociales y de protestas políticas pero no en España en donde el estado policial seguía amordazando la libertad de expresión y opinión había el viejo principio de que la guerra la información él tomaba siempre la cosa de una beligerancia frente a un enemigo que era el comunismo pues la información es básica para ganar una victoria tenía el mapa de la clandestinidad en la cual estaban perfectamente delimitados los campos de la oposición Franco no comprendía los cambios que agitaban al mundo exterior y sentía una profunda adversión por el modo en el que empezaban a infiltrarse también en España era un anciano que se refugiaba cada vez más en la seguridad nostálgica de la finca privada que se había construido en el parvo para el resto de los españoles se fue convirtiendo poco a poco en un fantasma de sí mismo que planeaba perpetuamente sobre su destino incapaz de ceder y que se negaba a marcharse dentro de El Pardo Franco pasaba largas horas viendo películas en donde revivía las historias épicas del glorioso pasado español y con sus películas domésticas se recreaba en las ilusiones del presente acompañadas de su propia banda sonora la forma en la que ascendió al poder y la verdadera naturaleza de su gobierno totalitario podían ahora cambiar de enfoque y aquel amable anciano podía alardear de haber llevado a cabo una misión en nombre de su creador Franco se creía un enviado de Dios y yo creo que nunca dudó de que él era un hombre enviado por Dios para salvar a España por eso creo que moriría en paz seguro porque ahora estaba muy seguro de esa misión y eso si me lo dijo el mismo Franco a mi que él se creía un enviado de Dios para ser padre de los españoles y él me decía esta frase padre miren me extraña mucho que algunos españoles estén contra mí porque yo me considero padre de todos los españoles Franco murió el 20 de noviembre de 1975 a los 83 años de edad sus restos están enterrados bajo la cruz del valle de los caídos la huella de este hombre ha quedado grabada de forma indeleble en la historia de España los españoles rechazan ahora aquel pasado pero todavía lo encuentran demasiado molesto para identificarse con él como individuos y como nación el 20 de noviembre de la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.